Se reinicia la actividad en el ropero escolar, le pedimos a la gente que vayan a retirar la orden a la municipalidad de lunes a viernes de 7 a 13 y se va a abrir el ropero los jueves de 14 a 16. Bien, así que la gente tiene que ir primero hasta la municipalidad para tener acceso, para poder venir aquí y retirar la prenda que necesite. Claro, exactamente, se registra cuando van a retirar ropa, vamos a hacer un registro de la entrega y después en el transcurso de toda la semana y el jueves va a ser destinado en este horario que te decía para que la gente venga y de acuerdo a su necesidad se haga de la ropa que va a necesitar. Bueno, vemos que hay ropa, algunos calzados, se sabe que hay más de ropa chico de grande, y bueno, también está la posibilidad que la gente done. Eso es lo que te quería decir y también te quiero contar de que hay ropa donada, hay ropa nueva, por supuesto que hay ropa usada, pero también hay ropa nueva. Bueno, ahora es un cambio de temporada, así que estamos viendo de que si la gente quiere donar, por supuesto que es bienvenida y las donaciones también las vamos a recibir el mismo jueves en ese horario. van a venir a retirar y la gente que quiera donar, que hemos recibido llamados, gracias a Dios, el jueves de 14 a 16 también vamos a recibir a estas personas que quieran donar ropa. Bien, repetimos, ¿en qué lugar está ubicado para aquellos que quieran venir a donar y para aquellos que después de tener la orden puedan venir al lugar? Bueno, está en el edificio de Punto Digital, en Ex Control, también lo conocen mucho así, en la primer planta hay que subir las escaleras, en el primer piso está ubicado. En el lugar de siempre, el lugar no cambió, lo que pasa es que estuvo un tiempo cerrado y ahora volvemos a reabrirlo. Bien, repetí entonces por última vez, día, horario de que va a estar abierto para la gente que va a poder retirar sus cosas y la gente que quiera venir a donar. Bueno, la operatoria sería así de esta forma, de lunes a viernes se tienen que acercar a la municipalidad de 7 a 13 a buscar la orden para retirar ropa. Por supuesto que hay ropa de niños, niñas, de mujer, de hombre, para personas adultas, hay algo de zapatos, de zapatillas, poco, pero eso hay algo y tienen que venir los jueves de 14 a 16. De todos modos, está publicado en las redes, por cualquier cambio que pueda llegar a surgir, lo vamos a informar.